Hay que liberar todo, hay que dejarlo todo en las arenas del Cetlón. Hasta el momento de la tercera ronda de emparejamientos está pintada de rojo. Por los famosos a continuación, Eric Alejandro Showtime. Y por los contendientes, el orgullo de San José, California, César Castro. Concentrados, listos, 3, 2, 1. A toda velocidad, hoy ritmo perfecto para César Castro. Para el mexicano que ha ganado dos veces. Y además, escribió una página de la historia del Sazón de Estados Unidos, quinta temporada. El primer atleta que realiza la puntería perfecta en el día en el cual se estaban dando 500 dólares para la puntería perfecta. Y lo hizo la noche de hoy César Castro. Dale, dale, dale. Ha acumulado dos victorias para el equipo de los contendientes Eric Alejandro. Buscando su primera victoria de la noche. Ahí, no, no, ponla bien, ponla bien. Atención, California. Atención, Nevada. Arizona, Nuevo México y Texas. Aquí está el mexicano. Prieta, prieta. César Castro, el orgullo de San José, California. La pones y vámonos. Vámonos. Lo acompaña el vaquero, Kelvin, no es rentelida. El de Dallas, Texas. Vámonos. Con familia. Vámonos. En Durango. Vámonos. Esto, esto, ya. Familia de César, de Colima y Chihuahua. Sus padres, seguramente atentos. Pero la ventaja es para el hombre de la velocidad, de los 400 con valla. Eso. El de New Jersey, Eric Alejandro. Así es, papá, eso. Ya van colocando las bolsas de basura. Ya coloca la tapa, Eric. Puede ser importante este punto para el equipo de los famosos. Si lo consiguen, 8 a 4 en la pizarra, podrían meterse en carrera. Ya viene César Castro. Derriba Eric. Sigue lanzando Eric. Falla. Derriba Eric. Lleva 12. Derriba 2 de un solo. Disparo. César Castro. 4. Le quedan 3 a César. Y le quedan 6 a Eric. Viene Showtime. Lanza. Derriba. Más fuerte. Más fuerte. Derriba Eric. Buen ritmo. Le quedan 4 a Eric. Y le quedan 3 a César. Lanza César. Hasta este lado, a este lado. Con potencia. Derriba 2 de un tiro, César. Lo ha hecho dos veces en esta puntería. Lanza César. ¡Fuelve lanzar! El orgullo de San José, California. El mexicano César Castro. Su tercera victoria de la noche. 9 a 4. Match point para los contendientes. Y su tiempo, 2-0-1.